Habíamos dado cuenta del secuestro de Salimadad, un importante ganadero del país que había sido secuestrado. A los ganaderos les están pegando muy duro por el hecho de hacer patria, de construir país, de servirle a los intereses de la nación como le están sirviendo. Se han venido encima de ellos y entonces en la reforma tributaria les van a dar una paliza enorme y ahora vienen los secuestros que se han mantenido a la orden del día. Les están invadiendo las tierras y paliza a los ganaderos porque le van a poner impuesto, recuerden, a las bebidas azucaradas y las bebidas azucaradas vienen de la leche que producen las vacas y las vaquitas son las que están siendo perseguidas en este país. La política de paz de Petro llegó al Congreso. Siempre se habló de una aplanadora que tenían las mayorías petristas en el Congreso. Demar Córdoba nos ha dicho un día y otro día que él no ve la tal aplanadora, que él presencia, siente, toca una realidad muy distinta. Petro no la tiene todas consigo y ha presentado ya una reforma tributaria que no tiene sino 365 páginas. ¿Cómo le parece leerse uno 365 páginas con la mala literatura que tienen los economistas empezando por el señor ministro de Hacienda? 365 páginas para 96 artículos. Quiere decir que muchos de esos artículos cobren varias páginas de la literatura que se va a poner a consideración del Congreso en los próximos días. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, mire, manifestar la preocupación a propósito de la cifra que se conoció hoy sobre la inflación a septiembre en Colombia, 11.44%. El año todavía no termina. Adicionalmente, vemos que en las proyecciones económicas para el 2023 se habla de una recesión mundial, recesión en Europa, recesión en Estados Unidos. Por eso, presidente, preocupa sobremanera que pretendan adelantar el debate en las comisiones terceras a pupitrazo en este Congreso. Esta reforma que está planteando el presidente Gustavo Petro, a mi juicio, es una reforma inconveniente e inoportuna. Por un lado, desestimula la inversión y por otro lado, frena el crecimiento económico y la generación de empleo. En unos momentos que son bastante críticos, no solamente para el país, sino para el mundo entero. Y adicionalmente, presidente, relacionado también con el tema de la inflación, pues vemos que este debate no lo pudimos dar aquí en esta comisión, porque la señora ministra Corcho no quiso venir cuando fue citada. Pero hay tres impuestos que, según el propio Ministerio de Hacienda, incrementarán la inflación, que ya es muy alta, en 1.31 puntos porcentuales adicionales a los que ya tenemos. Presidente, no se apaga un incendio echándole gasolina. Muchas gracias. Yo quiero expresar que considero que no es pertinente mañana aprobar la reforma tributaria. Que sea pupitrazo o no, pues vamos a verlo mañana. Los ministerios, los sectores aquí no intervinieron. Yo quiero hacer un llamado a los representantes, a los senadores, a usted, presidenta Catherine Miranda, de la Comisión Tercera Cámara, a usted, presidente del Senado, Gustavo Bolívar, de la Comisión Tercera de Senado, a que recordemos que cuando se presentó este proyecto de ley por parte del gobierno, lo que dijeron centros de pensamiento, gremios, académicos, expertos en economía, es que acababa la economía colombiana. No era una reforma tributaria cualquiera, como muchas de las que hemos tramitado aquí. Aquí hemos tramitado reformas tributarias, inclusive antes de que se acabe el año, a la carrera, para que se pueda implementar el año siguiente, como debe ser. Pero estamos en el mes de octubre. Esta reforma tributaria no tiene que ser aprobada mañana en primer debate. Tenemos hasta diciembre para aprobarla, pero se quiere mañana aprobar. La noticia de esta semana de la inflación no puede ser peor. Las noticias de recesión económica siguen apareciendo por expertos mundiales. La disminución del consumo de hogares en Colombia es una realidad. Entonces, aquí estamos hablando de que, claro, se hicieron audiencias. Los ponentes y los coordinadores ponentes han estado discutiéndola en muchas sesiones. Pero del proyecto de ley radicado a la ponencia, hay unos ajustes y unos cambios. Yo creo que ha mejorado, pero tenemos que tener la capacidad de entender esos cambios. Hoy he estado revisando redes. Cantidad de gremios y de sectores pidiendo más tiempo para poder entender, antes de aprobación del primer debate, lo que ha sucedido. Y yo creo que nosotros en la Cámara y en el Senado deberíamos escucharlos. Yo planteo solamente unas inquietudes. Hidrocarburos y carbón. Hay pánico en este sector. Un sector que depende de la economía colombiana. Y sí cambiaron puntos en las reuniones que tuvieron con el presidente Gustavo Petro. Porque que yo sepa, los ponentes y coordinadores ponentes estaban de acuerdo en la deducibilidad de las regalías. Y en la reunión con el presidente Petro llegaron con otra posición. ¿Qué pasó con alimentos y bebidas? ¿Cuál es el impacto? Ayer estaban los tenderos en la noche en plenaria de Cámara hablando de que sí se impactaban. Y una representante los trató de mentirosos. Queremos tener claridad sobre alimentos y bebidas. ¿Qué pasó? Hay una equivocación al director de la DIAN. Están tratando diferente en alimentos procesados la carne de res a lo que es pavo, cerdo y pollo. Temas importantes para discutir aquí en el primer debate. ¿Zonas francas qué pasó? Iban a acabar con todas las empresas que están en la zona francas. Quedó un proceso adecuado que les permitan internacionalizarse como queremos en el Congreso. ¿Pero en qué tiempos? Y así sucesivamente las sobretasas, por ejemplo, quedaron permanentes. ¿Vamos a definir sobretasas permanentes? O sea, yo podría quedarme aquí enumerando un montón de temas como el emprendimiento, que estoy de acuerdo que los escuchemos, que ameritan digerir la ponencia con el tiempo suficiente que nos llegue información a los congresistas y que podamos discutirla sin afán, como se quiere el día de mañana. Invito a esa reflexión con todo el respeto a los representantes y senadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!